Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esto estoy grabando en mitad de Full Champion Porque hoy quedan 6 sobras, estoy grabando esto justo cuando salió Squad Battle Perdón, cuando... Sí, cuando justo salió la recompensa Así que vamos a reclamarla, vamos a abrir este sobre de Elite 3 ¿Vale? Son 2 de 25 y 1 de 35.000 Recogemos 12.000 más para al menos tener algo más Y esta semana lo más seguro es que haga Elite 1 Porque voy a jugar partido mucho, os digo, ¿no? Dan un... Ocasión trueque para el... Para el sobre de 100.000 de Ocasión de Trueque ¿Esto qué era? Ganar algo... Ah, que no han dado otro ¿O cómo? Entra en Full cada día para tener oportunidades ¿Me han regalado otro? ¿O cómo va esto? Objetivo diario Contrato... Ah, con todo contacto, 10 monedas Ah, nada, nada, tonterías Y además de los sobres, también división de la Champions que tenemos para abrir Vamos a abrir también, que no he subido ni siquiera Porque es que, como coincido a la misma hora que trabajo El SBC de los sobres de Juegos de la Champions, ¿vale? Así que nada El otro, no sé si subirlo o al menos hacerlo yo por mi cuenta Y si me toca algo, o me toca algo Esto no estaba ni grabando, tío Seguramente se estaba viendo a peor calidad, ¿vale? Porque estaba... Eh... Sin grabar y... Bueno, mal que la grabadora... La capturadora grababa bien, ¿no? Venga, tenemos los dos sobres de 15 Los sobres de la Champions Y este, que tenemos dos de la UEFA Champions League Este lo vamos a abrir el último para hacer que toque algo Vamos a ir abriendo estos dos sobres de 15.000 Por favor, un caminante, ¿no? La semana pasada... Es que los sobres de 15 Desde que... Desde que sale... Es que no me ha tocado nada Ay... Segundo sobre de 15.000 Esto es una mierda pisar un palo, tío Es que no me toca nada los sobres de 15 que regalan Y ahora los de Squad Battle veremos, a ver Tengo, tenemos un panel... Portugués... Bueno, va, venga Sobre de 25, por favor, reaspor Compúrtate Es jugador y competente Es jugador de Squad Battle Durante toda la semana prácticamente Y es que no me ha tocado nada, en serio, tío Segundo sobre 25 La semana pasada no hay un caminante En esta segunda Tampoco, tío Yo no sé qué tengo que hacer Para sacar caminantes en mi cuenta, de verdad Es que ni panel tampoco Mexicano, medio centro Otra vez guardado repetido Otra vez guardado repetido Es increíble lo de... Lo de los jueces... No, 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 no Claro, es que no me tiene ese cd de la Champions Esto lo descartamos Porque lo tenemos repetido Estamos entre Squad Battle Esto nosotros consiguiendo Joderes por todos lados Sobre el 35 Y yo, vamos a ver, señores Ya este me aburro de abrir Sobre, tío Tenemos un panel brasileño Fabiño Español En el centro Saúl, mira Saúl Hasta se vende, creo, por algo No sé cuánto Pero algo se tiene que vender seguro Y dentro va nega también Salvo que se vende en 10.000 Lo voy a guardar para la SD6 Tal, yo me he guardado todo Tenemos este sobre de 15 Esto que vamos a descartarlo Bueno, antes de abrir Sobre de la Champions Vamos a abrir este sobre Aquí en el gimero Le he tocado Farman Caminante Pero es que a mí, una mierda Y último Último de la... Del vídeo Sobre de la Champions Mira, si me toca de Bruin O Pongba De Gea O sea, uno de esos Mi dio de putísima madre Por favor Caminante Caminante Walker Por favor, Walker Sal Salve inglés Entonces Central Lenglet Por contigo Es Caminante Lenglet del Barça Tampoco es nada Otro mundo, la verdad Y Otavio Lenglet que vale 8.600 Vale Es un moneda De hecho Es que lo voy a vender Y Otavio Que sí me lo voy a quedar ¿Vale? Por si se le van a necesitar Así nada Tenemos ahora mismo 30.000 monedas Y ahora pues Toca jugar FUT Champions Vamos a ir Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!